...es un hombre siempre con visión muy de futuro, pero con un futuro que se hace realidad, porque como nos explicará, las previsiones de Kuhn se ha dado por bien. Por lo tanto no es un visionario al estilo de los visionarios así, sino que es un visionario con muchas pruebas y evidencias que luego se encuentran en las redes sociales. Kuhn es un hombre local y global, como hemos visto, porque él tiene una formación internacional, tiene una experiencia internacional de trabajo, pero también está muy analizado en Latinoamérica y en conjunto... ...es un intelectual comprometido con su país, con Latinoamérica, con el mundo... ...y escribe libros también, porque tiene muchas facetas, es un libro sobre el desafío latinoamericano, ...es un libro que se recomienda y se estudia en cien universidades, y es, según Uslar Pietri, famoso intelectual venezolano... ...tan importante para Venezuela como la batalla de Carabobo. Supongo que esta sería una batalla de Simón Bolívar al frente. Claro, fue la batalla de la independencia de Venezuela. Bueno, ahí tuvimos algo bien, porque Simón Bolívar era de aquí al lado. Claro, era vasco y por todos los españoles. Bueno, en esto ya discutimos. No, no tenemos ninguna prioridad. Las mejores conquistas de España han sido al mando de los rastros. Por ejemplo, toda la independencia de América. Bueno, también tiene sobre Ecuador, la segunda mente de Supe y de México, pesos o dólares, ...que son siempre unos estudios muy profundos sobre las dificultades que hacen estos países para poder entrar en la seda de desarrollo. También ha escrito sobre educación, energía, escribe en portugués. Sus libros en traducción al portugués, al coreano. Tiene otros diez libros, y como coautor, unos veinte. Es también en el Millenium Project, que es un proyecto vivo en estos momentos. Es autor de varios capítulos sobre el estado del futuro, que es el informe básico del Millenium Project. Es un informe de referencia mundial para los temas de... Escribe su columna, columna habitual en el Universal, que es el proyecto. Y colaborar con otros medios en Sudamérica, en España. El tema que hoy tenemos es el tema del Cerebro sin límites, que ha prologado, y nos va a presentar parte del libro hoy, a su amigo Ray Kurzweil, que es el futurista más importante e influyente en estos proyectos polémicos. Hoy es vicepresidente Kurt Wright, de la División de Ingeniería del Cúber. Y está especializado en el procesamiento de lenguajes naturales con lingüística computacional. Vemos nosotros entre nuestros miembros del club. Luego te voy a presentar un gran experto. Es Gregorio, que no ha venido hoy, porque está en Madrid, pero que tiene una startup muy interesante, por eso, por la aplicación del lenguaje natural y computacional, la aplicación ya en las grandes empresas que se está aplicando, que se ha llamado asistente personal del lenguaje de Ingeniería del Cúber. Y además, bueno, es aquello que él firma sus niveles, futurísticamente David, y es que es Bel. Esto es que es muy interesante. Porque encima de todas estas cosas, significa que se puede vivir una vida bella, ¿no? Claro, que he vivido varios años en Francia, pues, hemos estado en Francia. Claro, pero, bueno, encantado de esto de David, es Bel. Bueno, a mí me ha recordado un poco algunas cosas de su introducción en la película de un amigo para Frank, que es un robot que regalan a un veterano, que regalan sus hijos y tal, con esta variación, que es una película de Spidey y que al final, además de verlo en todo, resulta que es una historia de amistad entre este veterano ladrón, pero ladrón ha quejado de esa enfermedad, y un robot que se hace tan amigo de él que se hace cómplice en sus lobos, sobre todo, se usaron el libro, una edición principal del Quijote, porque la librería en la que estabas iba a informatizar, y entonces iba a desaparecer el libro del Quijote. Y, bueno, me ha recordado que, como veremos luego, con esta explicación, como hasta podemos entender, el robot que sea, amigos, ¿no? Hay incómpices, que esto ya va a ser la de Dios, porque esto sí que va a ser la de Dios, ¿ve? Ampliar los ámbitos de esta manera. Pues, bueno, muchas gracias por tenerte, y le doy la palabra a todos los que nos van a escuchar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, y de verdad que para mí es un placer estar de regreso en Bilbao, papel la palabra muy bien. Si,